... José Guirao, ministro de Cultura, ha girado visita a Ceuta para apoyar la candidatura del PSOE de cara a las próximas municipales que encabeza Manuel Hernández. Guirao ha defendido el trabajo que debe hacerse en la recuperación y conservación del patrimonio, así como en el fomento del turismo. Ha valorado la acumulación de bienes de interés cultural que tiene la ciudad, a pesar de sus reducidas dimensiones. Ceuta, yo creo que, salvo las ciudades que están declaradas en España patrimonio de la humanidad, tiene la mayor concentración de bienes de interés cultural en tan poco espacio. Y mayoritariamente es patrimonio de origen militar, pero que se puede ver una secuencia muy amplia de ese patrimonio, de las fortificaciones y también patrimonio arqueológico a través del museo. Guirao ha defendido el apoyo a la cultura por parte del gobierno socialista, pero también del turismo y el deporte. Más allá de las responsabilidades de su cartera, ha defendido la importancia de Europa, sobre todo ante las amenazas de la extrema derecha. Queremos resaltar la importancia de que el proyecto europeo salga reforzado. Ahora mismo el proyecto europeo tiene muchos enemigos, desde la extrema derecha europea, con algunos países un poco haciendo de catalizadores, o algunos partidos dentro de países importantes, de ese debilitamiento de la Unión Europea. En España estamos hablando de Orbán, o estamos hablando del partido de Salvini, o del partido de Marine Le Pen, o en España estamos hablando de Vox. Y me gustaría hacer mucho hincapié en reforzar que para España Europa es imprescindible. No es una opción, no es una posibilidad, no es un puede ser, sino que es algo consustancial con nuestro proyecto de país y con nuestro proyecto de futuro. El ministro ha comparecido junto a la delegada del Gobierno, Salvador Amateo, y el candidato Manuel Hernández, quien ha defendido propuestas culturales, como la puesta en marcha del Museo del Ferrocarril o la potenciación del Del Mar. Ha incluido entre sus propuestas la creación de un cheque cultural de uso entre los jóvenes, el reforzo de la Escuela de Música con más disciplinas, así como convertir a Ceuta en un paraíso intercultural para lograr la cohesión social. En Ceuta, más que nunca, hace falta un plan intercultural que facilite o que ayude a mejorar el modelo de convivencia en la actualidad. Quizás crispado por algunas declaraciones, algunas opiniones de algún partido político. Nosotros lo que decimos es que hay que implementar medidas encaminadas a que las diferentes culturas se puedan relacionar y poner en valor cada una cuáles son sus pilares básicos y que elementos comunes hay entre cada una de las culturas y que se puede aprovechar de sinergia entre unas y otras. A ese tipo de plan intercultural nos estamos refiriendo.